iba y me decía ya estuvo ya le quedó bien y otra vez yo no sé si tengo empacho aquí lo quitamos también ahí está mire milagro milagro ahí también tiene su nudito y también tenemos un nudo qué te duele con ese ejercicio tienen cogido todo eso qué feo se siente que decía que no tenía nada aquí lo arreglamos aquí lo arreglamos allá no lo llevamos para el domicilio vaya el estrés por favor yo tengo pero no es lo mismo que él pero mejor aquí lo arreglan más para que él y aquí en el cuello jajaja es peligroso es que he visto también vídeos donde los agarran así hasta con una pita se lo jalan y hay que hacerle con cuidado uno porque puede hasta morir no me siguen haciendo el nido jajaja si vos vas a durar la nuca cuando vos duras la nuca ya después ya no te vordes una vez me lo hicieron a mi encargado desnucado que no es como el búho cuando te hacen así después otra vez así que mejor hay bichitos que se andan jugando se han fijado que le agarran el cuello y le hacen así niños que así juegan y me dijo no iban fue para los 15 años también la killi le hacía uno también la killi le hacía la killi y me hizo una vez que pedo es pedo chucho no es la besi no es chucho aquí ah pues no uno de ustedes fue pero lo malo que no hay animales tanto así me duele me duele me duele me duele me duele hoy si el estrés hoy si va esta mujer pasa solo estresada esta mujer pasa solo estresada necesitamos que la repare que la arregle que deje esas amargazones amargura una buena reparada una buena desestresada vamos a ver levante la carita levante la carita dijo que no estaba estresada levante la cabeza levante el cuello cuello derechito no hagas la cara así tampoco que le va a quedar así torcida falta el otro lado a más que no andaba muy estresada jajajajajaja jajajaja yo se talaba estresada ya estaba como nueva mire que fue fácil ven que yo les dije que yo no andaba estresada es que conisc visas que consiste yo le conozco cuando yo ande estresada cuenta de estresada ¿yo I no estaba estresada pero me salieron de estresada me hij yo nunca me había hecho un masaje porque se anda estresada de este lado va a poner de un lado, es que duermo solo de un lado va a molerte que dolor falta la chicle la chicle no se estresa la chicle no se estresa la chicle no se estresa el burro ah la espalda tal vez es lo que yo tenia tambien el burro la boto truene la truene la espalda asi acostadita a ver si tal vez es lo que yo tenia que yo pensé que era la espalda que tenia fregada y era solo un tendon yo creo que los riñones son es que mucha suda como acueste la boca abajo mejor que te acostes y que te truene si ah ya la reparo ya la reparo ahora si en la que en la mesa ah ah pero no la pidio la ahi le arregla el hueso ah 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 como nueva bala chiclín de la valiente la que va a empezar por el pie o por el stretch y clín todavía ya tiene la fila con más de 100 así bajada aquí vamos a ver si la chiquilla está estresada aquí la maga también para abajo y nos avisa si la amarramos pero acá se la cara que vivía la pata de acá mira la pata de acá no avisa si la amarramos para acá se la cara no avisa si la amarramos siento nervio ay yo estoy haciendo los dedos del venado aquí en la espalda caliente lo siento ay ay ya no me duele y que tenía yo ustedes tres ay ay se siento cosquillita de la espalda el burro el burro me dejó así mentado burro es que cuando me caía agarré aire y me quedé así un buen dato no se siente la chivona no se siente mucha no te encojas no te encojas no te encojas no te dansких es un dolor no te rías no te encojas den por qué human states no te exceptions cablón es un gran sueño no nos podemos mojar ahorita cuánto tiempo tenemos que esperar dos horas y no y 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 qué nervios ahí sí duele dale aguantar ahí no falta ya nadie bienvenido la mano ¿cómo te sientes en esto? te van a componer a Julio si le tiene que dar con todo si andas estresado si mira si está estresado mira cómo se te hace el cuello todo se te tiene el disco que le hizo a Chuga así ¿qué onda veneno? el disco que le hizo a Chuga así va a tomar por mí y va a tomar por mí huele como está bien estresado Coco mira yo que se te hace estresada un poquito huele pero no creía que tenía dislocado zafado el hueso de aquí de piado eso dicen que no me estreso pero a ver por qué yo era la más estresada ¿quién? él dijo que yo era la más estresada por todos lados ya parecía el monstruo te estrababa por todos lados es que cuando yo me caigo cada rato a veces dejo que los dolores pasen ahí te quedas pero eso cuando pase los años eso le va a afectar a ella porque así como Henry pero es que esta vez fue la que más me dejé porque yo me caí y dejé que pasaron bastantes días bueno te golpea la espalda o algún lado de aquí y después te puede hacer tumor y vos no sabés con los años recientes puede hacer un tumor imagínate Henry que Henry tenía como de tres años esa cosa ¿cuánto sí está fregando? sí y que te estaba esperando por un tumor no yo voy a ver mi señora cuenteada ¿qué hace que huevo de tiro? vuela yo le he tomado 22 días solo a tocarle ya estuvo ahorita también la niña murió murió el nombre de ella de la niña de Carasucia el puente por la quebradura murió de la quebradura murió ¿cómo se llama señor? vuela no sabía que podía morir de una quebradura no sabía que no se infecta no se infecta es cierto nosotros no tenemos la vacuna del tétano ahí si va porque ibas a la escuela era obligatoria ¿qué grado lo de este? ¿este? ¿este? ¿y aquí tengo la visita? ¿qué tengo la visita? ¿qué tengo la visita? ¿qué tengo la visita? ¿qué tengo la visita? un mes son ingenieros que trabajan en la cañera muy bien pero ya está por ahí arriba adelante para traer las cosas llenas para